Nosotros leímos en esta noche lo principal es la palabra de Dios leímos en esta noche en el evangelio según San Lucas capítulo 8 desde el versículo 1 hasta el versículo 3 donde habla de unas mujeres piadosas que seguían a Jesucristo desde Galilea ellas andaban a Jesucristo detrás del Señor y dice la Biblia que le servían con sus bienes de sus recursos económicos y no eran mujeres cualquiera mujeres por allá pobrecita de las que están en la calle pidiendo no eran mujeres distinguidas mujeres honorables incluso estaba la esposa de un intendente también seguía a Jesús seguramente recibió algún gran milagro del Señor y agradecida seguían al maestro desde Galilea le siguieron hasta Jerusalén durante su ministerio esas mujeres lo auxiliaban que Dios bendiga a las hermanas que andan en este equipo son esposas de los hermanos pero gentilmente yo no tengo que mandar la ropa a la tintorería ellas agarran la ropa y lavan la ropa del hermano puerta y yo le pregunté al hermano linda y donde lavaste la ropa yo pensé que se había ido a la casa de algunos de ustedes que son tan amables tan generosos y entonces me dijo en el lavamanos del hotel que está muy cómodo ahí metí el champú enlace y ahí comencé a lavarle a Isidro a los muchachos y bueno y ahí terminé de hacer mi trabajo parte de las otras hermanas y planché desde las 10 hasta las 5 y planché y también unas hermanitas y pudimos y pude planchar ahí en la cama el flu del pastor el del hermano Isidro el de Regifo que no se lo puso faltó el mío ya vamos a tener que comenzar a cobrar es un equipo familiar somos una familia la hermana narqui que cantó ella tiene 40 42 años cantando al lado del hermano puerta en este equipo el hermano Ramón camejo tiene 43 años cantando dentro de este equipo y es que la Biblia dice que el hombre que tiene amigos ha demostrarse amigo y hay amigo más unido que un hermano el negrito que cantó hace un momento esa canción tan sublime tan especial él sabe muchas canciones él es compositor coautor pero cuando yo le oí cantar esta canción por primera vez por esa sangre preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz yo le dije mira negrito tú sabrás muchas canciones pero antes de yo predicar quiero que cantes esa canción porque esa es una canción muy espiritual a mí me conmueve eso me abre el corazón para predicar con el alma en la mano nosotros hablamos amados hermanos acerca de esas mujeres piadosas que seguían a Jesús y le siguieron en las buenas y en las malas siguieron a Jesucristo cuando iba camino hacia el Calvario con aquella pesada cruz a cuesta coronado con espina bañado con su propia sangre el látigo romano silbaba en el aire y le arrancaban los pedazos de carne dice la Biblia que aquellas mujeres hacían gran lamento detrás de mi Señor y Jesús caía y volvía a levantarse y dice la Biblia que sus discípulos los allegados los que habían caminado con él durante tres años de ministerio aquellos que él había disipulado dice la Biblia que miraban las cosas desde lejos ¿por qué crees tú que miraban las cosas desde lejos pastor Isidro? pastor porque no querían exponerse a el escarnio el vituperio la persecución de la que Jesús estaba siendo señalado ellos estaban de lejos mientras que estas mujeres y Juan no tuvieron temor de estar cerca del maestro cuando acusaron a Pedro de que era discípulo de Jesucristo ¿qué dijo Pedro? yo no le conozco no sé porque era que su dialecto le su forma de hablar era Galileo y le descubrían y le preguntaron y él decía yo no le conozco no sé quién es él hermano y una una de las mujeres que servían allí entre entre las autoridades religiosas le dijo por tu forma de hablar tú eres Galileo hermano y empezó a decir malas palabras para demostrar que no era seguidor de Jesucristo tres veces negó al Señor miraban desde lejos el sufrimiento del Salvador del mundo mientras que aquellas mujeres valientes iban detrás del Señor cada latigazo que silbaba en el aire y se descargaba en las espaldas de Jesucristo el látigo romano terminaba en garfio eran garfios de acero le arrancaban los pedazos de carne ellas lamentaban sentían el dolor en su propia alma y Jesucristo conmovido por ellas les dijo mujeres de Jerusalén no lloréis por mí llorad por vosotras y por vuestros hijos porque si en el árbol verde están haciendo estas cosas tan terribles en las ramas secas que no harán lloren por ustedes lloren por sus hijos este es tiempo amados hermanos en que nosotros los padres de familia debemos gemir debemos clamar por nuestros seres queridos es el tiempo cuando el diablo ha lanzado toda su mercancía hacia la calle tratando de conquistar las juventudes las cárceles están llenas de muchachos con menos de 20 años allí no hay viejos las cárceles en todas las naciones están llenas de jóvenes que cayeron en la droga que cayeron en el vicio en el licor en el robo en el crimen muchachos que podrían ser brillantes lamentablemente amados hermanos no tuvieron un ejemplo tal vez en el hogar tal vez no tuvieron el consejo de un padre con la biblia en la mano orando por ellos y hoy están pagando condenas en las cárceles en todas las naciones esta historia se repite por todas partes hubo un joven hubo un joven allá en macedonia que heredó el trono de su padre y ese joven amados hermanos vivió 33 años menos un mes como el heredó el trono de su padre estaba guapo y apoyado tenía todo en sus manos se convirtió en un gran conquistador conquistó a toda Grecia él era de macedonia pero conquistó a toda Grecia hermanos no se conformó con eso pasó a Egipto y en Egipto se convirtió en un gran conquistador y lo nombraron faraón de Egipto hermanos pasó por todo el medio oriente iba sometiendo a todo el mundo pero no disipulaba no tenía a nadie preparado para ocupar su lugar hermano conquistó a Babilonia conquistó hasta la India pero no disipuló no dejó a nadie que ocupara su lugar se desconfiaba de todo el mundo y borracho faltándole un mes para cumplir 33 años de edad lo envenenaron y a las dos semanas ya no podía hablar estaba inconsciente ya no podía nombrar quien va a ocupar su lugar un joven que pudo haber marcado su generación su historia positivamente murió mis amados hermanos y todo su gran imperio de Alejandro Magno se volvió sal y agua yo fui a Macedonia y allí en Macedonia el pastor me llevó para que viera algo singular miles y miles de jóvenes en un boulevard inmenso en cada ciudad tienen un boulevard grande los jóvenes vienen y van señoritas adolescentes jóvenes que oscilan me imagino entre 20 y unos 14 años pero aquello es multitud de una avalancha de gente y hablan en voz alta todos hablan en voz alta unos con otros señoritas jóvenes van vienen bien vestidos visten bien amados hermanos y yo le pregunté al pastor sobre yo me emocioné yo quería yo quería miren caramarme sobre una silla detenerlos y predicarles el evangelio de jesucristo le dije ¿quienes son estos? me dijo son los jóvenes de la ciudad y y por qué ellos vienen y van vienen y van así ¿para dónde van? me dijo no ellos caminan y caminan desde las 7 hasta las 9 de la noche conversando yo le dije y y ustedes no les predican a ellos me dijo bueno aquí vienen todos los años unos americanos y los americanos traen bastante bastante instrumentos musicales y hacen un gran concierto recogen sus equipos y se van hasta el otro año que vuelven otra vez ay hermanos yo me desesperé porque yo amo las almas y me da dolor que esos jóvenes anden desorientados sin rumbo que no tienen un rumbo fijo perdiendo el tiempo hablando tontería componiendo el mundo entre ellos mismos y nunca terminan de arreglarlo hermanos yo le dije al pastor pastor ustedes necesitan una emisora vamos a poner una emisora mire vamos a ver averigüe cuánto valen los equipos de la emisora aquí tiene la mitad solicite los permisos y cuando ustedes tengan los permisos en la mano yo le mando la otra mitad para que ustedes le prediquen a esos jóvenes que andan como ovejas sin pastor me fui a mi país estoy esperando hasta el día de hoy que me confirme que tienen los permisos de las autoridades en la mano para que ellos a través de la radio alcancen las almas hermanos denle importancia a las emisoras denle importancia a los canales de televisión procuren llegar a través de las redes a las multitudes Jesucristo dijo será predicado este 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 evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin vendrá el fin para esos jóvenes que andan desorientados y que me están oyendo a través de los medios de comunicación como padre como anciano yo les ruego que no pierdan la juventud la juventud pasa muy pronto la juventud es como un camino que a medida que andamos se va acortando y llegamos al momento en que usted ya no tiene 18 años sino que tiene 28 38 48 y cuando usted mira hacia atrás el tiempo que perdió que lástima quiero decirle que hay un camino para que no ande desorientado ni perdido y ese camino es el camino de la felicidad de la paz de la victoria de la salvación el camino del cielo se llama Cristo Cristo se llama Jesucristo es el único camino mis amados hermanos que nos conduce al padre Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie 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 viene al padre sino por mí si usted es un joven que está desorientado yo le recomiendo en el nombre del señor que corrija el rumbo apunte hacia Jesucristo y usted nunca será avergonzado le doy testimonio de lo que estoy diciendo un anciano de 85 años ya los voy a cumplir tiene derecho tiene autoridad para decirte joven apunta hacia el mejor camino el único camino que te va a dar paz que te va a dar felicidad el camino del vicio de las drogas robar matar asaltar ese camino es un camino de perdición la Biblia dice hay caminos que al hombre le parecen derecho pero su final son caminos de perdición cuando voy a Europa y en ciertas temporadas los templos están cerrados porque los pastores están de vacaciones ay hermano a mí se me parte el alma porque yo digo están cerrados los templos pero están abiertas las cantinas están abiertas las discotecas está abierta la puerta del infierno están abiertos los hospitales están abiertas las policías se cierran los templos hermano nosotros los pastores los ministros de Dios somos gente muy feliz porque tenemos 52 semanas del año son 52 sábados que tenemos para disfrutar con nuestra familia gloria el domingo el domingo es el día del señor es cuando el pastor tiene más trabajo para nosotros los ministros el domingo no es un día de descanso es cuando tenemos más actividad después que termina la escuela dominical hermano se acerca uno se acerca otro pastor póngame la mano aquí póngame la mano su mano milagrosa pastor mire que se me enfermo quiero contarle lo que me sucedió sabe lo que me hizo el marido usted sabe lo que me dijo mi mujer hermano y le llegan las dos de la tarde y todavía no se ha ido a comer y la esposa está esperando al ministro de Dios pero todo eso sucede el domingo y en la noche tenemos el culto de la noche bendito el señor el domingo es un día que sudamos la gota gorda pero el sábado estamos disponibles para la esposa para los hijos que Dios los bendiga amén amén gloria a Dios jesucristo recorría todas las ciudades y aldeas no dejaba un pueblecito que no lo visitara y dondequiera que llegaba se reunían las multitudes en una oportunidad se fue al monte orar y pasó la noche orando pasó la noche orando y cuando bajó del monte se encontró con un leproso y el leproso se zumbó de rodillas delante del señor y le dijo señor si tú quieres puedes limpiarme señor si tú quieres puedes limpiarme y jesucristo no lo pensó dos veces extendió la mano hermano y tocó a aquel leproso jesucristo el salvador del mundo el todopoderoso tocó al leproso y al instante su lepra desapareció ah se corrió la fama de que jesucristo tocó un leproso y lo sanó allá diez leprosos recibieron esa buena información y desde lejos le clamaban a jesucristo como le decían como le decían hermana jesús hijo de david ten misericordia de nosotros y jesucristo desde lejos porque el poder de dios está en la palabra no está en las manos está en la palabra jesucristo no cargaba jesucristo no cargaba un saco lleno de pastillas inyecciones de jarabe no jesucristo sana a los enfermos con el poder de su palabra la biblia dice que dios envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina cuando aquellos diez leprosos clamaron al señor inmediatamente jesucristo usó la palabra la palabra poderosa la palabra de dios y les dijo vayan muéstrense al sacerdote ya ustedes que están sanos y ellos le creyeron a dios aunque tenían las llagas todavía ellos ellos se fueron para mostrarse al sacerdote que pasó hermano linda cuando iban por el camino ellos cuando iban en el camino como creyeron la palabra fueron a presentarse al sacerdote y en el camino se le desapareció la lepra fueron los diez fueron sanados por la palabra que el señor les habló pero sucedió algo insólito en lugar de venir a darle la gloria a dios nueve de ellos se fueron solamente uno papá regresó donde estaba jesús y cuando jesús lo vio de arriba abajo él le agradeció le dijo señor aquí estoy gracias por haberme limpiado pero jesucristo le hizo una pregunta pero no fueron diez los que yo sané donde están los otros nueve que no han venido a dar gracias él dijo señor se fueron cada uno se fue a su casa y tú eres extranjero si si señor yo soy extranjero yo soy extranjero y los nueve nacionales no vinieron a agradecerle a dios ese gran milagro no vinieron ellos se fueron señor se fueron ese hombre agradecido somos nosotros los que estamos amén que dios le bendiga amén que dios le bendiga amén amén